En los últimos cuatro años, en Chiapas se ha incrementado la cobertura de las cinco universidades públicas del Estado, que pasó de 12 a 26 municipios con presencia de la UNACH, Politécnica, Intercultural, UNICACH y Tecnológica de la Selva, informó el gobernador Juan Sabines Guerrero. En tema educativo, la demanda es muy amplia, se ha avanzado como en ningún otro Estado. La principal petición es universidad, en donde se pare uno, ahí piden universidad. En el marco de la reunión con integrantes de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, el jefe del Ejecutivo, acompañado de la presidenta del DIF, Isabel Aguilera, precisó que gracias a esto, la matrícula se ha incrementado en los últimos cuatro años. Con el apoyo del presidente de la República, en estos campos que he platicado, estamos llegando al 18%, es decir, 18 de cada 100 ya van a la universidad. La meta nacional era del 30% de todo el país, empezó esta administración del presidente Calderón con 22%, ya lo cumplió el presidente, ya rebasó el 30%, pero en Chiapas el rezago era enorme, estábamos arrancando del 8% y bueno, hoy estamos ya en el 18%. Reconoció que es necesaria la alianza con las universidades privadas. Yo prefiero, prefiero por mucho, en lugar de construir una universidad en algún municipio, dar el terreno, la universidad construya el campus y el gobierno pague las becas de los estudiantes que tienen la demanda y podemos tener mayor cobertura. No hay el recurso para estar haciendo campus en todas partes y miren que hemos avanzado. Dijo que se puede vincular a las universidades para que estudien diversos temas en materia ambiental, de rezago, de pobreza, de migración, fronteriza, seguridad y seguimiento a las agendas de la ONU, así como riesgos permanentes. Por su parte, el presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, Guillermo Alonso, informó que esta agrupación busca la enseñanza con calidad, para contribuir al mejoramiento del país, de la cual no es fácil ser parte. Lo siente, lo siente, si lo entiende y lo va sintiendo, la necesidad urgente de la educación. Un estado, un municipio, es más municipio, es mejor estado en la medida en que tiene una mejor educación. La educación es el motor del desarrollo integral de las personas, de las familias, de la sociedad. 80 de 107 rectores que integran esta federación desarrollaron en Chiapas su 59 Asamblea General Ordinaria y, entre otros puntos, avalaron un modelo de acreditación de calidad con estándares internacionales que eleven el nivel de educación. José Ángel Gómez Sánchez, TV10 Noticias.